Hola que tal amigos como están? Bienvenidos a un nuevo video Les hablo los amigos del jefecito Fun y el día de hoy nos fuimos de cacería a un Soriana A un Soriana de aquí de mi ciudad Pues vamos a ver que nos podemos encontrar En esta ocasión me encontré con, a primera vista me encontré con este Monopoly, Monopoly Gamer Es una edición especial de Mario Kart Se me hizo muy bueno, estaba en 496 pesos en oferta Y bueno pues aquí van a ver a continuación el stand El stand de los carritos, el stand de los Hot Wheels, de los Matchbox y entre otras figuras que podemos encontrar Por ejemplo ahí vamos de Playmobil, de Hot Wheels y de Paw Patrol También podemos ver de Paw Patrol Y en ocasiones también se llegan a ver figuras o carritos de Thomas, de Trent Thomas Miren ahí me encontré con este DeLorean, con este DeLorean versión de los 80's, algo así No soy muy experto en esto, voy comenzando Pero ahí nos encontramos algunos modelos de Hot Wheels interesantes Que la verdad en este Soriana son muy pocos los modelos de Hot Wheels que nos podemos encontrar Así que si van a este Soriana pues no se van a encontrar muchos Hot Wheels Para los que no son de aquí de mi ciudad, tú bueno Aquí estamos en Poza Rica, en Poza Rica está este Soriana que está en el Boulevard Lázaro Cárdenas En el cual está enfrente de un Chedraui Pero tanto en el Chedraui y en este Soriana no van a encontrar muchos Hot Wheels Son muy muy poquitos Yo estaba ahí tratándome de convencer para llevarme ese DeLorean Y pues estaba viendo, observando también estos Estos no los había visto No sé si valgan la pena y déjenme sus comentarios aquí abajo Si vale la pena llevarse este tipo de carritos que son como trailers Ustedes dejan en su comentario aquí abajo si vale la pena o no vale la pena Había varios modelos, es el único Soriana que veo que tiene este tipo de modelos de Hot Wheels Ni en el Chedraui ni en Walmart los he visto Nada más los he visto aquí en este Soriana Así que se me hizo muy interesante Tenía ganas de llevarme uno pero pues no me alcanzaba el presupuesto Así que pues vean los videos para que me alcance el presupuesto Y bueno amigos al final si me llevé el DeLorean Y ahí pues acabó mi aventura Solamente pude encontrar el DeLorean Y bueno amigos si les gustó este video suscríbete al canal Y ya sabes deja tu comentario Nos vemos hasta la próxima